Reconoce a Ruz. Bueno, a Ruz lo reconoce, vamos, hasta esta mesa. Una cosa más, que ha hablado, terremoto Esperanza Aguirre contra la Sexta, un día más, lo hace a posta, lo hace para calentar a la ultraderecha, si es que le pone, si la ultraderecha ya está caliente, Esperanza, no insistas por ahí. Pero Ana Gamar, que os ha dicho que no dijo lo que, vamos, lo que dijo. Nosotros hoy solamente le preguntábamos a Antonio qué significaba para ella la palabra exactamente y Esperanza Aguirre no nos ha querido dar ninguna contestación a eso. Sí que nos ha dado una lección sobre cómo debemos los periodistas utilizar las comillas y cómo no debemos hacerlo. Dice además que la Sexta lo ha hecho mal, que si fuéramos como tenemos que ser, rectificaríamos. Y no solamente eso, Aguirre también dice que la Sexta, la única intención que tenemos es meterle el dedo en el ojo. Yo quería saber qué es útil para usted la palabra exactamente. Estamos con la Sexta, pues no tengo aquí a mano el iPad, qué pena, porque si lo tuviera, ¿dónde está el iPad? Lo enseñaría. La Sexta entrecomilló, que quiere decir que lo ha dicho alguien, una frase que yo no dije, que dijo un periodista. Y como no se pueden entrecomillar frases que no ha dicho el autor, pues la Sexta, si fuera como hay que ser, rectificaría. Como la Sexta lo único que quiere es meterme a mí el dedo en el ojo, pues debe seguir por ese camino. Bueno, es verdad que Esperanza Quiere es una autoridad moral a la hora de meter el dedo en el ojo. Es una experta absoluta. Estuvo anoche en El Hormiguero con Pablo Motos, espectacular. Y claro, fíjate que Pablo Motos estuvo hasta trancas y barrancas y estuvieron intentando llevarse bien con ella, pero es que se le pilla por todas partes. Miente. Vamos a ver cómo entrecomillamos ahora. Eso lo ha dicho usted. No estoy poniendo nada abajo. No, ya lo veo. ¿Eh? ¿Lo controla usted todo? Está manejando las cámaras con los pies. Es que el otro día no lo controlé y fíjese la que organizaron. En el minuto 0041. ¿Lo tiene usted controlado? Hombre, vamos. Esto que entrecomillaron, ¿eh? Sí. Todos en el PP han cobrado sobre sueldos, menos Gallardón y yo. Yo no lo dije. Y como no lo dije, no lo pueden entrecomillar. Lo que dijo Eduardo Inda fue, en el Partido Popular cobraban sueldos hasta la madre superiora. Y usted dijo, menos yo. No, señor. ¿Quiere usted oírlo? Sí. No, señor. Eduardo Inda dijo, en el Partido Popular cobraban sobre sueldos, no sé, hasta la madre superiora o algo así, menos Aguirre Gallardo. Eso fue lo segundo. No, perdone. Eso es exactamente lo que dijo. Y como usted comprenderá, lo he visto 27 veces el programa. O sea que... Póngalo. No, pero es que no lo puedo poner ahora porque voy a tardar. Pero vamos, si usted quiere que lo ponga, lo pongo ahí. Pero bueno, yo lo tengo textualmente. No, no. Es que aquí hay mucho... ¿Eh? Mire, Pablo. Eso es exactamente... Y si no, llame usted a Eduardo Inda. Que lo dijo fue Inda. Se lo vuelvo a repetir. Pero lo pusieron en mi entrecomida. ¿Quiere decirle algo a Inda? Aprovechando que seguro que la está viendo. Seguro que la está viendo. Que llame por teléfono para explicar lo que dijo. No vamos a llamar por teléfono a Inda. Inda está aquí con nosotros. Lo ha visto 27 veces. Por cierto, no es verdad. Pero si fuera verdad, que lo vea 28. Mientes, Esperanza. Dijiste primero menos yo y luego dijiste exactamente. Cristina Pardo, recuérdaselo a Espe que se le va. Sí, te voy a contar exactamente lo que dijo y lo que ha dicho. El Partido Popular de Madrid colgó ayer exactamente a las 13 y 41 horas un tuit en el que decían Está claro, la sexta miente. Incluían un enlace de vídeo en el que acusaban exactamente a la sexta de manipular y mentir por un rótulo entrecomillado en el que se hacían suyas unas declaraciones de Inda que ella ratificó exactamente dos veces con contundencia. Vamos a escuchar lo que Aguirre dijo el sábado exactamente. Sobresueldos en Génova 13 cobró hasta la madre superior. Menos yo. Hay dos personas que no cobraron, Esperanza Aguirre y Alberto Ruy Gallardo. Exactamente. Y ahora vamos a escuchar lo que Aguirre dice que ha hecho exactamente la sexta. En la sexta noche, el pasado sábado, Eduardo Inda se refería a los cargos del PP que cobraban sobresueldos, en que afirmaba textualmente que allí cobraba sobresueldos hasta la madre superiora. Y ustedes han mentido poniendo, o sea, entrecomillado, como si yo hubiera dicho lo que dijo Eduardo Inda. Que lo sepan todos ustedes, la sexta miente. La frase que dijo Eduardo Inda me la ponen a mí entrecomillada. Entrecomillada. Ustedes han mentido. Yo no he dicho eso, lo dijo Eduardo Inda, y espero que ustedes lo corrijan. Porque eso es total y absolutamente falso. Que yo no he cobrado ningún sobresueldo, eso es lo que yo dije. Y lo demás lo dijo Eduardo Inda. Como ustedes han mentido, espero que lo corrijan y que lo rectifiquen. Unas declaraciones, Antonio, que no son del todo exactas. Exactamente, pero Eduardo Inda, tú cuando le dices, ella te dice, dices tú, lo cobraba hasta la madre superiora. Y dice ya, menos yo, y dices tú. Todos en el PP, menos Alberto Rui Gallardón y Esperanza Aguirre. Y ella dice exactamente, y ella dice lo que piensa Eduardo. Evidentemente, pero aquí hay un problema, vamos a ver, no es menos cierto que el otro día Esperanza Aguirre, empiezan ustedes a sacar todos los escándalos del PP y parecía que los había cometido y perpetrado ella. Y entonces yo le he hecho un cable, sobre todo porque yo me sé el caso de los sobresueldos, de memoria, como el padre nuestro. Claro, Esperanza Aguirre, lo que quería confirmar es que Menoselle y Gallardón lo habían cobrado todo, sí o no. Es decir, ella lo que hizo fue asentir mi afirmación. Bueno, a lo más que asentir, dijo, exactamente, exactamente, exactamente qué significa, porque digo, es que yo me pierdo. ¿Qué significa exactamente? Que confirmo, que me reafirmo y que acepto y que, digamos, soy partidario de la afirmación que acaban de hacerme. Bueno, claro, si yo digo en el PP cobraba sobresueldos ilegales, obviamente, hasta la madre superiora, Menos Gallardón y Esperanza Aguirre. Y Esperanza Aguirre dice exactamente lo que significa es que está suscribiendo lo que yo he dicho, vamos, y yo sé lo que piensa ella, sé lo que piensa todo el mundo en el PP, porque todos lo sabían, era Vox Populi. Vamos, es exactamente lo que dijimos nosotros que pensaba. Hombre, lo que no me pareció correcto el otro día y se lo voy a decir es que, claro, se acaban. El caso Matas, ¿qué opina usted de Esperanza Aguirre? El caso del último pueblo del Partido Popular de España, la culpa de Esperanza Aguirre, pues tampoco. ¿Y por qué estos dos eran los únicos que no cobraban? ¿Les tenían manía o...? Pues eso pregúntesele a los que daban y a los que recibían. Y pregúntesele a Esperanza Aguirre ya. Una cosa más, una cosa más. Cristina, rápidamente, porque es que no fue la última mentira. Es que dijo más mentiras en el programa. Dijo más. Dijo más. Al margen de hablar de los abogados laboralistas de Atocha con un cierto desprecio, pero bueno, si contásemos lo que piensa realmente de la transición y de la dictadura. Pero, es más, dijo que Manuela Carmena era del cuarto turno. Mentira, Esperanza. También lo puedo decir. Mentira. ¿Del cuarto turno? No es del cuarto turno. Sí. No, no, no. Es la misma técnica que con el juez Castro, Eduardo, y tú lo sabes bien. No existía ni el cuarto turno. No, el juez Castro no es del cuarto turno. Bueno, pues Manuela Carmena tampoco. Pero una cosa más, Cristina, que ahora lo dije. No he hablado con Bárcenas en mi vida. Mentira. Te he traído tres. A ver, Esperanza Aguirre dijo exactamente que en Madrid no había dedo divino, porque las listas las decidía el comité electoral. Pero, pero, se le escapó que quien las hace es ella. Así lo ha decidido el comité electoral de Madrid, que es el que decide. Ni yo, ni Cristina, el comité electoral de Madrid. Mientras yo sea la presidenta, pues yo hago las listas. Bueno, segunda falsedad, por llamarla así. Aguirre dijo que solamente dos de sus consejeros se habían visto envueltos en problemas de corrupción. Pero se olvidó de otra persona, Martín Vasco, que fue diputado en la Asamblea de Madrid. Dijo que no le conocía, a pesar de que le había hecho presidente de la Comisión de Investigación sobre el Espionaje. Y además fue testigo de su boda. Pero nada. A mí lo que me afecta son dos consejeros. El señor Granados, que está en la cárcel, y el señor López Viejo, que va a ser juzgado. Y era una persona que no era de su confianza. No era de su confianza. No. Pero si fue testigo de su boda. Era un diputado, como son de mi confianza. Pero si usted fue testigo de su boda, de la boda de Martín Vasco, una boda. No, no, yo acudí a su boda. Una boda, como testigo de su boda, una boda que el viaje de novio lo pagó Paco Correa. Y usted no lo conocía de nada. No. Este señor estaba en la lista del Partido Popular. Bueno, y Aguirre, en su afán por desmarcarse del PP nacional, dijo exactamente que ella nunca había hablado con Luis Bárcenas. Perdón, yo no hablo en mi vida con ese señor. En mi vida. ¿Entiende? Esperanza Aguirre siempre dice que ella es la que mejor resiste las hemerotecas. Pero va a ser que no. El señor Bárcenas me llamó para negar esas informaciones y remitirse a la entrevista que publicaba el diario BC, en la cual él decía que tenía el mejor concepto de mí y que no eran ciertas esas informaciones. Bueno, hemos quedado muy claro, Antonio. Habló o no habló con Bárcenas. Nunca había hablado con Bárcenas, pero no había hablado en su vida. Hay una Esperanza Aguirre, otra que dice que sí. Sardar, esto es un ministerio... Vamos a ver. Eduardo, no he hablado en mi vida con Bárcenas y he hablado con Bárcenas... Hay hay hablares que no son hablar. Bueno, y aparte... Hablar es un verbo que tiene el hablar y el no hablar. Y la hemeroteca, sí, deben de estar con Esperanza Aguirre, pero es que nadie es usando el juicio... ¡Es infinitivo negativo! Se cree que la presidenta del PP de Madrid, presidenta de la Comunidad de Madrid, no haya hablado en su vida con alguien tan importante, tan señalado, tan significado como era Luis Barcero. Que no era un cualquiera, ¿verdad, Eduardo? En Génova III era Dios, era Dios. Mira, ayer en El Hormiguero resumió su política de comunicación, dijo, yo cada vez que quiero provocar, no lo digo textualmente, el señor Aguirre, porque no me acuerdo cómo era textualmente, pero dice, yo lanzo cualquier cosa en los medios y así al día siguiente me vuelven a invitar para hablar, porque sabe que provoca un enorme escándalo. Pero a Esperanza Aguirre no le importa si está conectado con la realidad o no está conectado, lo que le gusta es que haya barullo, que haya el río. Lo que pasa es que ella tiene una peculiar teoría sobre la verdad y la mentira. Últimamente miente más que habla, pero es su teoría, su tesis, su filosofía. Siempre dice la verdad. Pues la verdad es que sí, nunca quiero decir siempre, no vaya a ser que he tenido que decir a lo mejor una mentira piadosa y me pilla usted en ella. Tengo tanto amor por la verdad que, hombre, alguna vez habré tenido que decir alguna mentira. ¿Alguna mentira? No, mentiras gordas nunca. ¿Mentira gorda nunca? Pero a veces hay que decir las mentiras piadosas. Yo me dedico a contestar a todo lo que me preguntan todos los días. Piadosa. Bueno, es que... Lacrimosa. Perdón, sí, sí, sí. No, hay mentiras que son piadosas claramente. Estas no. Estas son para agitar algo suyo. Si además, a mí no me parece ni mal ni bien. Lo que pasa es que si es mentira, vamos a decir, es mentira. Yo creo que en realidad no miente. Tú crees que se lo cree y todo. Claro. Es que mentir... Se miente tanto a sí misma que... ¿Dónde está la verdad y la mentira en el caso de Esperanza? Es una mujer incontrolable, incontrolable, incontrolada voluntariamente, donde que... Es decir, hace tanto tiempo que se la conoce, digamos, que bueno, oigan, yo creo que suscita grandes pasiones, también grandes enemistades, pero sus seguidores, ¿saben que esa verdad y esa mentira andan de la mano? De todas formas, teniendo en cuenta que la política es de alguna manera el arte de la mentira, hombre... Bueno, va a ser Esperanza Aguirre la primera, la primera, el primer político que miente en este país, ¿eh, hombre? Estamos hablando de Esperanza. Esa es por nuestro estilo. El politiqueo. Tú confundes la política con el politiqueo. Y los políticos profesionales del Partido Popular lo que hacen es politiqueo, no hacen política. Yo creo que son los políticos los que confundan la política política en este país. No, 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 los únicos que están utilizando... Los únicos no, muchos de los que están utilizando los recursos públicos en beneficio privado y que después mienten para ganar elecciones. Y se presentan como Rajoy diciendo que van a bajar impuestos y después suben el IVA y que engañan a la gente con su problema electoral. Acaba de terminar una cuestión, Ignacio, porque acaba de terminar esa comparecencia, ese mítin, esa intervención del presidente del gobierno, Mariano Rajoy en Valencia, sin Alfonso Ruz, Laura Cornejón. Sí, acaba de terminar ese acto y ni una sola referencia, Antonio, a temas de corrupción, a medidas contra la corrupción. Tampoco hemos podido preguntar a Mariano Rajoy, ni siquiera a Alberto Fabra, ni tampoco a Rita Barbera, así que nos tenemos que ceñir a sus intervenciones, que se han basado en empleo, empleo y más empleo y más promesas electorales. Mariano Rajoy ha tenido palabras de agradecimiento a Alberto Fabra y, sobre todo, a Rita Barbera, ha alabado su persona y también su gestión al frente del Ayuntamiento de Valencia durante más de 20 años. Bueno, un momentito, un momentito, es que no estaba Alfonso Ruz, por cierto, tenemos una mala noticia ahora que confirmar, ¿no estaba Alfonso Ruz? Pero este Ruz, escúchenle, aunque él dice que no. No te vayas, que yo no es de tonto, ¿no, hombre? Mi uve, coño. No, dame mi uve, dame mi uve. Te vayan yo mi uve. Ignacio Blanco, tremendo. Tremendo. Dice que no y, bueno, hoy no ha estado en el acto de Rajoy, lo han apartado, aunque yo no sé si el PP podía quitárselo de en medio de verdad, como candidato no pueden. Bueno, yo me pregunto cuántos no estarán en el acto de Rajoy dentro de dos semanas en campaña electoral, ¿a cuántos tendrán que apartar en 15 días? Y, por otra parte, sobre Ruz, lo que yo digo es, ¿de qué nos sirve a los valencianos que no tenga el carnet del Partido Popular, que esté suspendido cautelarmente de militancia? No nos importa un bledo, lo que queremos es que lo quiten de presidente de la Diputación de Valencia y de alcalde de Xativa, porque eso es una vergüenza, que se esté condenando a los ciudadanos y ciudadanos de Xativa y a los de Valencia a sufrir una persona que está ocupando esa alta responsabilidad porque su partido no se atreve a echarle, porque Fabra es débil y porque Rajoy también es débil, o algo tiene que esconder. Permitirme, porque tenemos una mala...